Buenas, ¿cómo andan chicos y chicas? ¿Todo bien? Bienvenidos, hello, hello, hello. Buen fin de Let's Fucking Go, baby. Hace bastante eso, no me acuerdo qué versión exactamente era, pero me imagino que era la 11 y algo. ¿Era frutardo pero rico? Sí, estaba bueno, la verdad. Lo de las nades igual, mucho no me jode, es como que puedo entender. Pero lo que sí me jode es la inercia, amigo. La inercia horrible esta que hace que el gameplay sea una verga, boludo. La inercia horrible esta que hace que el gameplay sea una verga. La inercia antes era tipo CS. ¿What? ¿Cómo tipo CS? No tengo ni idea cómo es la inercia del CS, la verdad. Jugué CS pero no recoleo tipo la inercia. Quedan tres usos, sí, ¿no? O dos. Tres, sí, tenés razón. Te acuerdo que... Mira, buena onda. Igual, a ver, si el tipo hace mucho parkour y mierdas así, es normal que parezca que no tiene inercia. Movimiento en general, tipo. Hay movimientos exagerados. Vos vas tipo saltando por todos lados como un canguro y parece que no hubiera inercia. El momento en donde... En donde más define es en los peaks y eso y... No hay manera de hacerlos mucho más rápido que de cierta forma. Ahora, si reposicionás todo el tiempo y estás corriendo todo el tiempo, pareciera que no existe más o menos. Como que mientras más corretees, más así parece. Si vos mirás a Willers jugar, parece así también, tipo. Está todo el día saltando el chon. El ingeniebrio. Gracias por el Prime. En círculos podés estrafear. Sí, tenés que hacer así. Pero es... Perdés movilidad de todas formas. O sea, lo que antes era izquierda y derecha, full, ahora es círculos. Perdés movilidad. Pero sí, es la mejor manera de piquear un ángulo en donde... Poco a poco, donde sepas que hay alguien y no quieras regalarte como un imbécil. El tema es que ahí entra tu amigo de Zinc en juego, ¿entendés? ¿Qué es un PMS eso? ¿Qué es un PMS? ¿Qué es un PMS? ¡Suscríbete al canal! No, le metí en la mochila de él la concha de tomada. Se me hizo escuchar a alguien en Skeleton tirando con DBL y con SBD, las dos. Así que me parece que voy a piquear a Skeleton desde acá. Solo por las dudas, voy a morir. Ahí hay un scap. A ver, veamos. Skeleton... Ahí está. Están los dos. Los dos que yo dije. No sé cómo carajo está tan atento a tirarme ese pibe de la SBD realmente, pero bueno. De alguna forma el pibe simplemente sabe. Se lo imagino. O me vio cruzar, no sé. Wow, el doble clicking del mouse me está volviendo puto loco, te digo. ¿Te rompí el mouse? Sí, me doble clicqué al puto botón del costado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quizás pueda tramitarle la garantía o algo, pero no. Es una paja la verdad. No, 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 no. Qué es menos dos. Calculo que eso es todo. De ahí al menos. Ok, me equivoqué, pues. Siempre hay uno más. No, 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 no. No, 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 no oh my fucking god what the fuck a cuantos pelees el del m4 lo mate de cadera esa distancia vos me estas diciendo yo mate al del m4 what que puta enfermedad oh no hay fucking chance de la nada se armó tremenda puta guerra amigos scav de mierda quiero balas para mi queda uno sería muy complicado que quede uno la verdad si el del m4 que tiré de cadera murió yo creo que no queda más nadie a ver repaqueo y avance no lo puedo creer amigo lo maté lo maté lo maté boys what literal me estaba tirando y le tiré el aroma del culo y lo maté nomás de cadera holy shit eso fue locura eso fue fucking locura ese skill de ahí fue locura literal y este de ahí no se como lo maté tampoco el de la esquina de ahí supongo que cuando apenas piqué desde la desde la lift esta lo maté ahí no sé en mi cabeza tipo no recuerdo haberlo matado eso si lo maté con la spiera este no sé ni yo ni yo sé que mierda hice acá este pibe se comió el puto full auto del milenio como corren los scabs me están haciendo paniquear los de puta eehm fast mt f Esta armadura me da igual Prefiero que se la lleven inclusive Quiero ver quiénes eran los pibes de acá arriba Uno de ellos parece level re alto El de ahí Este de acá parece level altísimo 50, ok No tanto Fuck me boludo, no sé qué hacer Con tanta puta mierda A ver, los plates de esta armadura cómo están 6 y 5 Ok El pibes tiene el SB98 Full snipe mode ahí De chill Vamos a cambiarle la mira por esta Así Pum La robamos Eh Déjame ver un poquito Esto va para acá Esto va para acá Esto lo descargamos Son balas BTs Le falta la altitud Sí, sí, ahora lo luteamos a ese No se preocupen Ahora le pegamos una luteadita a ese Lo que quiero es asegurar mis cosas Voy a meter mis cosas en esta mochila Y les voy a asegurar Ah, este es el del SBD Ok Eh, voy a meter mis cosas acá Así es mucho más fácil tirarlas Ahí está De esta forma yo Cuando revolveo la mochila Ya me queda todo adentro Y vuelve Un saludo Nacho, gracias por los 5 meses Chabón Muchas gracias amigo Agua así Chau Ah, voló pero a la mierda Voló pero a Mnarni a esa mochila Holy shit Ok, bien Vamos a revisar el del SBD Que creo que le quedaron cosas Yo pensé que el del M4 Era algún level bajo O algo así No, las pelotas Era este tipo de acá Wizard of Toss También 2-2-5-9 Epstein Security Chronic No sé cuánta gente mate la verdad No ni puta idea Ah, pará Yo acá tiré cosas Hay que agarrar todo Tuki Tuki Ahí va Eh, KTW Gracias por los 3 meses ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Gracias KT Y ahora bajamos por acá Puto player Scab de mierda Boludo Hijo de puta Me pegó en la cara Me pegó en la puta cara Me pegó en la puta cara Amigo Yo no lo puedo creer Celtic ¿Cómo estás amigo? ¿Qué le hicieron al amor? Ah Wait a fucking minute bro Esto se supone que tiene que estar así Ah, esto lo luteó algún Tipo un scam normal Lo tiró todo al piso Blade 5-5 Pero de los veganos Yeah Medio me Me preocupas Uh, esto Ah, pasa que igual no tiene uno Eh, nah Dog shit Agarro la mira nomás Eh, y el altín Y a esto le voy a tirar los plates Estos que no los voy a usar Ok, otro player scab Mamá Están pesados, eh Están pesaditos Hijo putas Hijo de puta Conorrea Hijo de puta No trae nada Encima va a ser lo peor A ver, vámonos Crossroads Time to get the fuck out Voy a recargar la M4 esta por las dudas Porque no Tengo balas prácticamente Prefiero usar esto la verdad Ah, mirá que cómodo Que te diga los metros A los que estás apuntando ahí Que buena onda Está bueno ese setup de mira GG's Let's fucking go Buena ride, boys Muy buena ride Tremenda puta pelea De esa armada ahí A ver, 3K de XP 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 PMCs Y 2 player scabs Nice Muy buena GG's ¿Cuáles son los mejores spots Para hacerme el quest de setup? No tiene sub Ahí tenés el mejor spot Pobre de mierda